Límite con lo que está en infinito de un polinomio partido de otro polinomio. Este límite es si M es mayor que M, si el grado del numerado es mayor que el denominado es más o menos infinito. Y el signo depende de A y B. Si E es igual, tiende a partir de 1. Y esto es una síntota horizontal. Y si M es menor que M, tiende a 0. Muy buen porqué, también una síntota horizontal. Si yo tengo límite, cuando aquí estén de más infinito, de X cuadrado menos 3X más 5 partido de X menos 2. Si yo cojo un número grande, 100, por ejemplo, arriba me va a dar 10.000, poco menos de 10.000. Y abajo me va a dar 92, esto me va a dar 5. Si cojo un número más grande, todavía me va a dar un número más grande. Así que esto tiende a más infinito. Quiero que te enseñe un poco. ¿Cómo hago el límite cuando X es más o menos infinito de X? Si es mayor que es más o menos infinito. ¿Es más o menos infinito? Lo que estoy viendo es cómo es X. Ahora es 100 más o menos. Estoy viendo a veces más o menos. ¿Cómo es 100 más o menos? Eso lo tengo que mirar. Yo lo que hago es cojo un número grande y sustituido. Con menos 100. Bueno, pequeño en este caso. Menos 100 al cuadrado es 10.000. Y abajo quedaría menos 100 menos 2 menos 101. Esto da más entre menos, menos. Entonces esto va a ser menos infinito. Yo miro el signo de esto y el signo de esto. Esto entre esto lo quedé. ¿Truco para hacerlo rápido? Yo cojo, para menos infinito, cojo menos 100. Y lo sustituyo solo los dos primeros. El resto es que no influyen. Entonces, menos 100 al cuadrado. Partido menos 100. Esto es positivo y esto es negativo. Me da negativo. ¿Vale? Cuando los exponentes son iguales. 2x menos 3. Partido de 5 más 5. Yo sé que esto tiende a 2. ¿Vale? Pero no sé si tiende por abajo o por arriba. Tengo una sentatoria frontal. Y no sé si va así o así. Esto sería 2 por arriba. Y esto sería 2 por abajo. ¿Cómo lo sé? Yo como tu grupo, me cojo el 100 y hago 2 por 100. menos 3, partido de 100 más 5. ¿Y qué es lo que me da? Me da 127, partido de 105, que es 1,67. Que está por debajo del 2. 1,67. Está por debajo del 2. Así que esto tiene que ser 2 por abajo. Y el límite con el 100 y el menos infinito. Esto sería coger un número. Yo sé que va a tendríamos. Pero no sé si es cuando. Tengo trabajo. Yo me cojo el menos 100 y hago. 2 por menos 100, menos 3, partido de menos 100 más 5. Pues menos 200 es 3, partido de menos 95. Y esto me da un poquito más de 2. 2,3, 2,5, 1,2,5. Y ya sé que es 2 por arriba. Entonces esta función. Pues el 1. ¿Y sabes que es la misma que te da 2? Porque tienen los mismos exponentes, ¿no? Y hace 2 división. 2 entre 1 o 2. Por eso, porque tienen los mismos exponentes. Esto tendría una cíntota horizontal en 2. Y... Son los líneas más infinitos. Es 2 por abajo. Y aquí es 2 por arriba. 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 va a crecer más rápido, lo de arriba va a crecer más lento, y que va a encender al cero, pero no sé si es por abajo o por arriba, pues va a ser lo mismo, coge el 100, y arriba me quedaría, 10 menos 3, partido, 10.000 menos 4, esto es positivo, me quedaron 17 partidos, 1.996, y es positivo, va a ser cero por arriba, y con menos infinito, coge el menos 100, y esto queda positivo, me queda menos 103, partido de 1.996, que es negativo, y es cero por abajo. Esto tiene un asiento horizontal en cero, va a más infinito, tiende a cero por arriba, y a menos infinito, tiende a cero, pero por abajo. Gracias. 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 Gracias.